Música Muy buenas a todos titanes, bienvenidos a un nuevo video Muchos diréis, titán, que ha pasado si en el anterior video llevas el perro Pelo diferente, ibas de camino al hospital Pues chicos, me dijeron que me iban a operar Pero al final me operan mañana, no podía ni peinarme Y he dicho, me corto el pelo Es cierto que ahora en estos momentos a uno no le apetece grabarse Pero esto lo hago por vosotros, chicos Porque sé que muchos de vosotros os vais a enfrentar A lo largo de vuestra vida una lesión Y quiero que veáis como yo consigo salir de esta lesión Que es delicada, porque lo veréis a continuación Una lesión bastante delicada, tengo que pasar por un quirófano Mañana, pero vais a ver como salgo de esta Vais a ver como mi físico va empeorando Pero no voy a poner excusa, porque si no puedo entrenar de brazos No puedo entrenar de las piernas y que me crezcan más las piernas Y llegará un momento en el que salgamos reforzados Y consigamos mejor físico del que tenemos actualmente Así que no quiero excusas para no entrenar, chicos Y vamos a demostraros de lo que somos capaces Los titanes, así que si te gusta lo que hago Ahora más que nunca necesito tu apoyo Suscríbete y quiero que reventéis este video De me gusta si queréis ver todo mi proceso De rehabilitación hasta que este brazo vuelva a estar Más fuerte que nunca. Chicos, 60.000 Me gusta en 24 horas y todo el mundo Suscrito. Voy a enseñar ahora cuál es mi físico Actual y tan pronto como me recuperes Chicos, volveremos para ver cómo ha cambiado y sobre todo Cómo ha menguado mi brazo. Así que vamos A ver cómo lo llevamos ahora. Luis Miguel, necesito tu ayuda Tira de eso, va abajo Tranquilo, no pasa nada. Puedo yo, puedo yo Puedo yo. Así es como se me De frente Así de perfil Así de espalda Y así De este perfil. Nada, chicos Veremos que somos capaces de conseguir Y ahora sí, que empiece vuestro video El video que nunca quise hacer Os pongo un poco de situación Estamos llegando ahora mismo al hospital de Cartagena Como podéis ver, el brazo está empezando a cambiar de color Se me está poniendo amoratado Tengo que ir sujetándome el bíceps porque está suelto Se me sube para arriba Llevamos ya como 40, 50 minutos en la ambulancia Ya vamos a llegar Vamos a entrar en el hospital Así que vamos a ver qué va pasando Ya me han metido aquí en el hospital Me han puesto un cabestrillo pero tengo que seguir sujetándome Esto Para que no se suba Por su Esta y aquí entre los enfermeros Los hospitales me están tratando muy bien Os iré informando a ver lo que pasa Nos han traído esta sala Estamos esperando que viene el tomo maturo Ya llevamos bastante tiempo esperando Nos toca seguir esperando chicos Lo más seguro y ya me han dicho Es que me tengo que operar El tendón está roto Tienen que hacerme prueba Pero el médico me ha tocado y Chicos, me echan de este hospital Porque este no nos corresponde Porque estábamos en Mazarrón Era el que correspondía a la ambulancia de Mazarrón No hemos venido a este hospital Para nada Me han puesto un cabestrillo Ni me han vendado el brazo Para que el bíceps vuelva a su sitio Llevo el bíceps Que me lo tengo que sujetar con la mano Porque si no Se me va para arriba del hombro Ahora tenemos que ir A otro hospital Que nos pilla a una hora Y a ver qué pasa Chicos, otra vez en un gesto Otra vez esperando A ver qué pasa 12 y media de la noche Acabo de salir del hospital Tengo que volver mañana No me han podido hacer ninguna prueba He venido para nada Así que mañana por la mañana Domingo a las 9 y media Tengo que venir a quemar una ecografía A ver qué no pasa en el bíceps Y básicamente Me ha dicho que prácticamente se me ha roto Pero lo tienen que comprobar Y lo más seguro es que me tengan que operar ¿Cuándo? Lo veremos mañana Vamos a intentar que sea cuánto antes Pues nada chicos Estamos a domingo Hemos tenido que volver esta mañana Que no hicieran una ecografía Pero simplemente me ha visto el traumatólogo Me ha tocado Y ha visto que el tendón del bíceps está roto Me tienen que operar lo antes posible Pues chicos Lo que me están haciendo ahora mismo Es preoperatorio Acabo de entrar a que me hicieran una radiografía Para ver lo que me ha pasado Pero ya os lo he dicho Se me ha soltado el tendón del bíceps Tengo el bíceps suelto Cuanto antes me operen mejor La recuperación me va a llevar Entre 4 y 6 meses Lo que es una barbaridad Así que ahora necesito vuestro apoyo Más que nunca De verdad Si os gusta lo que hago Suscribiros Porque no penséis que esto os acaba de decir Tengo ya muchísima idea en la cabeza Para seguir continuando con esto Para que veáis Como un titán nunca se rinde Y sigue progresando Hasta alcanzar su objetivo Y hasta volver a conseguir Mi mejor versión He creado yo un equipo Que se va a enfrentar en los retos Por lo cual esto Si hay muchas novedades por delante Y bueno Y ahora esperará que me operen Lo antes posible Y que todo salga bien Os mantengo informados Bueno chicos Ya estaba miércoles El día de la operación Me levanto esta mañana A las 5 y media Estamos aquí en el hospital Ahora a las 7 y media vendrán Y nos dirán Cuando no operan Pero vamos Lo más seguro Es que es esta mañana Pues chicos Ya llevo la vía puesta Donde no sé si me meterán Por ahí la anestesia O como lo van a hacer O por lo menos el suero Ya llevo la indumentaria Del hospital Y ahora esperan a que me llamen Para que me operen Pero vamos Que ahora mismo estoy cómodo Chicos Ya he salido de la operación He estado ahí un ratito recuperándome Me han dado un poquito de comida Lo cual estaba súper bien Porque tenía un hambre mortal De hecho que comida Son más cosas de las que Estaban poniendo aquí en la dieta Que me lo han permitido Ya me queda esperar hasta mañana Tengo que hacer noche aquí ¿Por qué? Porque mañana por la mañana Es cuando me visita el doctor Que me ha operado Para decirme Pues cuánto tiempo Tengo que llevar el vendaje Cuánto tiempo tengo que estar así Cuándo pueda empezar A mover el brazo Así que nada Ahora mismo Es tratar de descansar tranquilamente Y ya veremos Qué pasan los primeros días Post operación Que dicen que ahí viene Lo doloroso Que lo fácil Ya pasó Ahora viene lo comportado Tenía tanta hambre Que hasta se me ha olvidado Grabar la cena que nos han traído Por aquí tenía Una sopa de acelga La pinta no era muy buena Pero de sabor Oye A mí me ha gustado bastante Este plato Todavía no lo he probado Yo creo que es merluza Pues con boquitas de mar Guisantes Gambas Seguro que me va a gustar Un poquito de pan Y un yogur La verdad es que me esperaba Algo peor Así que Good morning boys And girls He pasado mala noche Me duele bastante La zona de los riñones No sé si será que me duele el riñón Con esta medicación O realmente por una mala postura Y me han traído el desayuno Que es un café con leche Pam Mermelada Y mantequilla Y galletas Nada de proteína Cero proteína Pero por suerte Nosotros Hemos Y enseguida para casa Esperemos Bueno chicos Cinco días han pasado ya Desde la operación La verdad es que he progresado Muchísimo Puedo mover la mano Como si no me pasara nada Lo único que tengo que llevar Bastante cuidado Con el codo He venido ahora mismo A que me hagan una cura La última vez que me hicieron una cura Sabéis que pasó Que perdí toda la fuerza en el brazo Me lo tocaba Y lo veía Horroroso Así que vamos a intentar chicos Que hoy me dejen grabar Mientras me hacen la cura Para que veáis Si no los puntos Por lo menos Como va el brazo Porque parece Esto una morcilla Y nada Deciros que estoy progresando Muy bien Los primeros días Si que fueron un poquito molestos Pero no por el brazo Sino porque me dolía mucho La garganta Ya que me entubaron Y también tuve un poquito de fiebre Pero por lo demás Decían que me iba a doler muchísimo El brazo Los dos días siguientes De la operación Y la verdad es que me ha dolido cero Así que por lo tanto Encantado por esa parte Y ahora vamos a ver Como me hacen la cura Voy a intentar que vosotros También podáis verlo Chicos Pero está mejor que el otro día El otro día tenía mucha inflamación Por eso te dije que le movió Si Mira la mano la tenías Hinchadísima Y no tenía nada de fuerza Es decir Se me quedaba colgando en la mano En cuanto me quité el venda Bueno ya habéis visto la cura Y la verdad es que ha ido fenomenal El otro día lo tenía muchísimo más inflamado Y cuando he visto el brazo Ojo es que el delgado se me está quedando Estoy perdiendo masa muscular Es algo que suele suceder Por lo tanto Y estoy preparado psicológicamente para eso No voy a rayar nada Y después de cinco días Vuelvo a mi casa chicos Y aunque no pueda entrenar chicos Sigo comiendo saludable Por lo tanto Me voy a hacer unas fajitas Como variado No voy a comer lo típico De pollo y arroz Entonces lo que intento Es comer de todo Para que sí Está que no estoy haciendo dieta Pero realmente estoy comiendo saludable Yo sí No estoy entrenando Tampoco es algo que me esté costando El no entrenar ¿Por qué? Porque iba muy saturado de entrenamiento Y precisamente esta lesión Se produjo por eso Por sobredosis de entrenamiento Y de reto ¿Qué os iba a decir chicos? Que no estoy pasándolo mal Con el entrenamiento Pero sí que lo paso mal Con la ducha Porque vosotros no sabéis El tiempo que yo pierdo Para ducharme Una hora mínimo Es decir Me tengo que poner Una bolsa de basura Luego Alrededor de la bolsa de basura Precinto Luego Quitarme esto Y ponerme otro cabestrillo Porque me lo tengo que mojar Dentro de la ducha Vamos Una odisea chicos Uy Sexto día chico Y diréis ¿Titar estás moviendo el brazo? Pues bien Estoy ahora mismo En el setup El lugar donde paso La mayor parte de mi día Aquí la tenéis Es donde dedico Toda mi hora a trabajar Ahí veis Las pedazos de pantallas De cofre nueva El leso Y aquí estamos Y la verdad es que estoy muy feliz Porque hoy he sido capaz De hacer algo Que no podía hacer hasta ahora Y era que quitándome el cabestrillo Fuera capaz de mantener El brazo recto Lo cual supone Que vamos avanzando muy bien Quiero dar las gracias A vosotros Por todo el apoyo Que me estáis dando De hecho me ha habido Tanto apoyo Que hoy El vídeo que subí de la lesión Está convertido en el número Una de tendencia Uno de los retos Que yo me había puesto Para conseguir Alguna vez en mi vida En Youtube Y lo hemos conseguido ¿Cuál sería el siguiente? Voy a llegar al millón Pero es que estoy seguro De que al ritmo que vamos Chicos Lo vamos a conseguir Porque somos titanes Y quiero convertirme ahora En vuestro ejemplo Y demostraros que realmente Un titán nunca se rinde Que consigue lo que quiere Y que de esto Vamos a salir reforzados También quiero darle las gracias A todo el equipo médico Se portaron genial Con nosotros chicos Y la verdad es que La operación siento Que ha salido genial Y lo que vais a ver La semana que viene Va a ser Como por fin me quitan El vendaje Me quitan esto Y comienza mi rehabilitación No sabemos Cómo vamos a tener brazos Seguro que mucho más delgado Que hoy Pero bueno Quiero que lo veáis todos vosotros Y que veáis también Cómo me va cambiando el físico Y pronto voy a poder Empezar a entrenar Así que os lo voy a mostrar Y estaréis preocupados Diciendo ¿Qué va a pasar con los retos? Se acaban los retos No se acaban chicos De hecho he organizado Un reto increíble Y vais a decir Pero cómo vamos a hacer los retos Tranquilos Suscribiros Y lo veréis En el próximo vídeo Porque lo voy a tener En el próximo vídeo Va a ser increíble Ese reto ¿Qué deciros chicos? Pues que siempre Es demasiado producto Para rendirse Y un titán Nunca se rinde ¡Pum! Saca el titán Que llevas dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!